Esta semana las fuerzas iraquíes llegaron a Mosul, el principal feudo de los yihadistas en Irak, tras dos años de una retirada con la que perdieron la ciudad. Unidades de yihadistas intentaban el miércoles resistir a las tropas del Comando Antiterrorista Iraquí, la fuerza de élite del ejército. La coalición liderada por Estados Unidos calcula entre 3.000 y 5.000 combatientes del Estado Islámico dentro de la ciudad y advierte que su reconquista podría ser larga y difícil. Estamos adelantados al plan. No se supone que hagamos esto. Pero por nuestro rápido avance para llegar a Mosul en un corto periodo de tiempo, estamos adelantados por 42 kilómetros. Con la intensificación de combates, la principal preocupación de las organizaciones humanitarias es la población civil atrapada en Mosul, por lo que la milicia ha desistido del uso de alternativas como los tanques. No los usaremos por consideración a la población presente dentro de la ciudad. Tenemos un plan. No disparamos dentro de la ciudad. Solo vamos a disparar a quienes traten de atacarnos. Pero no abriremos fuego nunca. Mientras tanto, el jefe del grupo yihadista Abu Bakr lanzó el miércoles una grabación a través de Internet en la que llama a los combatientes a mantenerse firmes ante el asalto. Se trata del primer mensaje del líder este año. AFP no pudo comprobar de inmediato la autenticidad de la grabación, pero varios expertos en yihadismo no tenían dudas sobre ella. Se desconoce dónde se encuentra exactamente el líder del grupo Estado Islámico y hay informaciones contradictorias sobre su salud y sus movimientos.